Ahí está la placa mis amigos Ya quedó instalada Tal vez debí ponerla un poquito más abajo Para que se viera Pero bueno ya la puse Gracias a todos ustedes ya llegamos a los 100 Ya tengo varios videos diciéndoselos Pero la verdad mucha emoción Y mucho gusto que me da poderles compartir Más conocimiento, más canciones, más tutoriales Y para que esto siga Los invito a que se suscriban al canal Activen la campanita de notificaciones También le den manita arriba al video Todo esto sirve para que yo siga subiendo Más y más contenido Esta canción viene completa, viene en adornos Y viene final Viene todo para que la tengas en tu repertorio Y ahorita la vamos a explicar Estamos en un acordeón de fa La canción está en tono de la bemol Escala de la bemol Y está utilizando el registro bandón Si no tienes registros No te preocupes De todos modos suena bien Comienza aquí con estos dos dedos Y un mordente Otro Cambiamos el dedo 1 y 2 En el mismo botón Para poder hacer esta figura Mordente Otro mordente aquí Otro Cambiamos los dedos otra vez La misma figura Y ahora si va a la parte complicadita Dedo 2, 3 y 4 Y luego vamos a hacer esto Tiene que ser rápido Y tiene que sonar ligado Y luego ya para adentro Para afuera Otra vez esta figura Y luego aquí Para adentro Y para adentro Vamos a hacer adornos Dice No quisiste Hacer bien las cosas Pudiste Y ahora pensar en el desquite Es prioridad En la peda Ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera Por aclarar Me anda faltando Una peda Que enjala conmigo Pa' festejar Que la tóxica Ya dejó el nido Chale Le Me dejaste un chingo De inseguridades Y digamos Que la vida Echó un desmadre Y eso No se vale Firme Una sacudida Y puro Pa' Delante Que oportunidades Todavía hay bastantes El mundo Es Muy grande No te creas Tan importante Y ya entra la música De nuevo Ahí la pueden sacar Y repetir los adornos El final A velocidad Normal Ahora si Va un poco Más lento Es igual Básicamente Que al inicio De la música Es decir Inicia con el mordente El otro Cambiamos los dedos Para hacer la otra posición Lo mismito Se repite Cambiamos los dedos Lo mismito Y nos vamos aquí Para adentro Y terminamos Aquí en el acorde De la bemol No estoy tocando Los tres botones Nada más Con dos dedos Dedo dos y tres El tres Queda así Atravesadillo Para que pise Los dos botones Y cerramos Nada más acá En la bemol Más grave Los cuatro botones Los cuatro dedos Y así Le cerramos en corto Sección de comentarios Donde voy a leer Algunos que ustedes Me dejan Y los voy a seguir Invitando a participar Si quieres pedir tu canción O dejar tu opinión O pregunta Este es el momento Nos vamos a ir Nada más con tres Para que sea Bien rapidito Dice Omar Canchola Saca más de norteñas Con sax Por favor En video Omar si lo tengo pensado Tenga paciencia Porque si tardan Bastante rato En producirse esos videos Armando Pérez Dice Buen video Master Podrá sacar La de En silencio De la cena norteña En acordeón de fa Por favor No he revisado En que acordeón Está esa canción Pero si está Dentro de mis planes De subirla Está pendiente Car B I L O P 54 No sé muy bien Su nombre de usuario Pero creo que así es Dice compadre Podría sacar la de El doctor Pero ahora en acordeón de sol No sé si se acomode Voy a ver Qué pasa con eso Tal vez sí Pero los videos De acordeón de sol Se me complican Porque me tengo que meter En problemas de edición De audio Para modificar Mis acordeones El audio A que sea de acordeón de sol Porque yo no tengo Acordeón de sol Pero si he subido Algunos tutoriales En acordeón de sol Este va a ser El último comentario De este video Hasta aquí su compa Sergio Ochoa Yo me despido Hasta la próxima